La victoria La victoria es con dolor que a Jesús lo traspasó La victoria es con dolor que Jesús por mí entregó La victoria es con dolor que Jesús por mí pagó Oh Jesús mi buen pastor, oh mi rey y mi salvador Mi sustento eres mi paz y Jesús mi buen señor Oh Jesús mi buen pastor, oh mi rey y mi salvador Mi sustento eres mi paz y Jesús mi buen señor La victoria es con dolor que Jesús por mí La victoria es con dolor que Jesús por mí sintió La victoria es el amor que Jesús en mí encendió La victoria es el amor que Jesús en mí dejó Oh Jesús mi buen pastor, oh mi rey y mi salvador Mi sustento eres mi paz y Jesús mi buen señor Oh Jesús mi buen pastor, oh mi rey y mi salvador Mi sustento eres mi paz y Jesús mi buen señor Oh Jesús mi buen pastor, oh mi rey y mi salvador Dios de tal manera amor nos ha dado a su hijo Al que cree en su nombre y la eterna provechó Mis pecados perdonó y soy salvo por su gracia Por amor a los perdidos en su vida entregó Despojándose a sí mismo se humilló hasta la muerte Llevó en sí nuestros dolores y en la cruz lo decidió Consumado todo está, pedí y se costará Busca y entenderás, solo Cristo es la verdad Su costado se abrió fue inmenso su dolor Y su sangre derramada demostró que Dios es amor ¡Gracias! 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 Y yo ya el mamador al Junián de Yarabue de Coba Y supeo, güero, fiaba, te cobeo, güere, con Anda y pago, no hueva, pues si no, o yo, oja Oja y cubri, anda y pavor, a que cobeo, me en paz Ojo, que y deje, hui, te cobe, y mara, oja Ahora Jao, que va a ser, cruzure, que oclava Consumado todo está, pedí y se os dará Busca y entenderás, solo Cristo es la verdad Su costado se abrió, fue inmenso su dolor Y su sangre derramada, vemos lo que Dios es amor No importa, dejé dormirte, de amor De no ser, upemba, ey, por ahí teba, seré cobe, te añandú Oja, que peina yucú, upemba, ey, te teba Se corazón, no y quema, Jesucristo, por ahí tú Ayú, abuelo, ayú, abuelo, ayú, puh, peixase a moto y chaba Otro reje en da topa y va, que se peina, ayú, puh Música 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 Con llanto en los ojos llegué ante ti Pidiendo el perdón que no merecí La obra que no merecí, la obra que hiciste de amor por mí Me dio la esperanza de sobrevivir Ahora ese llanto se apartó de mí Gracias mi Señor por amarme así Yo sé que tú tienes para mí un lugar Allá en el cielo donde yo he de estar Música 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 Hoy canto porque yo siento que Dios me ama Su voz es cual caricia de tierna madre Música Música Cuando más la obediencia más bendecido No tengas temor porque yo estaré contigo Como padre disciplino a quien yo amo Porque tú eres mi hijo y no bastardo Yo llevo dentro de mi alma La dulce voz del Salvador Y siempre Él me acompaña Porque Él vive, porque Él vive en mi corazón Música No temas en el camino cuando vinieres Las pruebas que serán duras y muy amargas Más tu fe será contada como justicia Y en el final de tus días vencedor eres Yo llevo dentro de mi alma La dulce voz del Salvador Y siempre Él me acompaña Porque Él vive, porque Él vive en mi corazón Y siempre Él me acompaña Muchas veces he llorado por las altas madrugadas Porque no tenía más consuelo para mi alma Porque no sabía que existía un primo Dios Cuando conocí a Jesús Mi alma fue consolado Mi alma fue consolada Pero cuando conocí este gran consolador Que es el Espíritu Santo Que es el Espíritu Santo Que el Señor nos prometió Solo Él es que nos consuela En las horas de dolor Y nos venda las heridas Con el precio de su amor Música Oh amigo que me escuchas Les preste un poco atención Jesucristo hoy te invita Ven a mí, oh pecador Aunque todos tus pecados Sean rojo al carmesí Con mi sangre inocente Yo los voy a enranquecer De aquí conocerás De aquí conocerás Este gran consolador Que es el Espíritu Santo Que el Señor nos prometió Solo Él es que nos consuela En las horas de dolor Y nos venda las heridas Por el precio de su amor A ver, ay, te digo sé Hoy me voy a enranquecer Hoy me voy a aquí va a ser A yo voy a caja no a Tu pa'o que ya cura que Aquí hace venta yo un rey Ay, me la voy a ir a usted A yo voy a caja no a Y me voy a caja no a Y me voy a caja no a El Espíritu no a Ojecaba bíbe y su pe Otro pa'a ante bailar Aliento entero vetepe Kohana sea mo'ajen Yarecore que un petien Oyecaca que na'y su pe Música 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 Música